Los 27 de junio recordamos las letras escritas y las pronunciadas por profesionales de la comunicación. Hacemos mención de la actividad que ejercen los comunicadores detrás y delante de las cámaras, frente a un micrófono que emite ondas electromagnéticas, a través de la tinta impresa y, o, últimamente, mediante las teclas digitales. Siempre con el fin de buscar decodificar de la más simple y mejor manera los datos con los que se inunda el universo de la información. Recordamos al primer periódico de Venezuela, el Correo del Orinoco, y también a todos nuestros colegas más cercanos. Es un ejercicio mental, típico de esta fecha. También recordamos a quienes partieron de este plano, dejando una herencia literaria, o podríamos decir, más bien de vida, como el profe E. Arle José Herrera Silva. Un hombre que se adueñó de las letras para comunicar noticias, para embriagar el alma en versos y hasta para hacer reír. Un 23 de abril vio la luz por primera vez. Un 19 de diciembre elevó su alma de poeta, de periodista, cronista, hijo, hermano, esposo, padre, amigo, docente y político. E. Arle es el mismo que denunció a través de la literatura el que se robó el periodismo que lo devuelva. Él hace aquí una disertación acerca de los periodistas y el periodismo que se hace hoy en Venezuela, cuya mala praxis en ascenso calificó, está infectada de la falta de ética. A él dedicamos hoy este 27 de junio. ¡Feliz día del periodista! ¿Qué mejor forma de recordar al profesor E. Arle Herrera que reafirmando el compromiso con periodismo real, periodismo militante, ese periodismo comprometido con la formación, pero comprometido con la defensa de la patria, que es el periodismo al que él siempre invitaba a ese periodismo con las causas del pueblo y que nunca se alejara de esa justicia social por la que tanto luchó solamente en el ámbito del periodismo. Lo hizo también en su verso rebelde de la poesía y también lo hizo desde la Asamblea Nacional. Hoy nos acompaña un joven periodista, también periodista, también diputado, también comunicador, de esas nuevas generaciones que se forman en Venezuela y que vienen asumiendo papeles importantes dentro de lo que es la comunicación. Gustavo Villapol, bienvenido a Punto de Encuentro. Gracias, hermano. Muy amable. Un placer estar aquí en BTV una vez más en Punto de Encuentro. Y felicidades a todo el equipo de BTV en su día, porque yo creo que la palabra comunicadora engloba a toda esta gente que está aquí en el estudio, el camarógrafo técnico, todo el mundo, así que... De una forma solitaria. Necesitas todo este equipo, todo este despliegue para que puedas hacer el trabajo. Gustavo, terminaba el trabajo especial de inicio hablando del profesor Lear Herrera, a quien hoy se le rinde homenaje con el Premio Nacional de Periodismo. ¿Qué rescatar de Lear Herrera, del legado de Lear Herrera dentro del periodismo venezolano para hoy en día reafirmar el periodismo con el compromiso con el periodismo en Venezuela? ¡Guau! El profesor Lear Herrera nos deja un gran compromiso. Lear Herrera es un compromiso permanente con la verdad. Permanente compromiso... Además, es increíble la capacidad que tenía el profesor Lear Herrera. Lear Herrera se adaptó a los nuevos tiempos antes de que llegaran. Porque él tenía la capacidad de decir en 144 caracteres lo que uno intenta decir como en siete cuartillas. ¿Qué hace? Entonces, era una capacidad extraordinaria de decir con la palabra escrita, de denunciar cosas, de hablar con la verdad. Pero además de tener una capacidad crítica impregnada de lealtad. Porque muchas veces se trata de poner la crítica como que, bueno, el que critica no es leal, ¿no? Herrera le demostró que desde el periodismo se puede hacer crítica profunda, consciente, con fuente, con la verdad por delante impregnada de lealtad. Y con el respaldo que tenía la figura que le daba a Herrera, porque era eso. No es la crítica desde el punto de vista de atacar, sino de contribuir y aportar. Por la crítica mercenaria a la cual él denunció permanente. Y a la que siempre se opuso dentro de cada uno de esos espacios, dentro del Dios que verá. Y que también lo llevó a la Asamblea. Porque, ¿cómo olvidar aquellas disertaciones tan interesantes que hizo en la plenaria de la Asamblea Nacional? Sí, Herrera tiene como ocho mil facetas. Una de ellas, la del periodismo parlamentario. Podemos comenzar por ahí. Hay un libro maravilloso sobre la constituyente del 99 escrita por él. Relato de esa constituyente que es extraordinario ese libro, lo recomendamos. Pero además su faceta como diputado, ¿no? En la construcción de leyes, también por la verdad. Pero él siempre fue más allá. Digamos que pasó a otro plano siendo el jefe de la Comisión de Cultura. Entonces era un hombre impregnado de letras, impregnado de poesía, impregnado de verdad, de fuerza militante, de lealtad. Y bueno, es un compromiso gigantesco para quienes tuvimos la posibilidad de conocerlo, incluso aprender de él. Sí, yo nunca voy a olvidar, creo que para nosotros fue épico aquel momento. Como profesor era estricto esto. Sí, bastante. Se lo oyen estricto. Pero a mí no se me olvida nunca el día que en la Asamblea Nacional se abrió la camisa y mostró la camisa que conoció el comandante Chávez. Creo que fue un momento memorable, porque la revolución venía de una derrota significativa. Y creo que ese momento de darle frente al Parlamento y frente a un parlamentario, o parlamentarios opositores, decir aquí está Chávez y va a seguir vivo en cada uno de nosotros, creo que fue un ejemplo para todos, para todos los que estábamos en ese momento pasando. A lo mejor fue una situación difícil. Además para la historia, hermano, porque era muy simbólico. Eso lo habían intentado hacer unos estudiantes unos años atrás. Y él mismo fue quien denunció que eso estaba montado por una esencia de publicidad, que era dar publicidad. Y bueno, graciosamente, pero además simbólicamente, para dejarlo para la historia, él lo hace en un momento muy álgido, donde bueno, yo digo que como en cinco o seis oportunidades, el pueblo venezolano en 23 años ha estado a punto de un conflicto importante, puertas internas, para no decir la palabra guerra civil, ¿no? Pero hemos estado a punto de un conflicto importante y ha sido gracias a la palabra certera de hombres como Earle, a la dirección política del comandante Chávez y ahorita de Nicolás Maduro, que nos hemos mantenido en paz. Y además que era un hombre, yo recuerdo, el día que estábamos hablando del profesor Earle, lo que conocí de él aquí en Venezuela de Televisión era un hombre muy acusioso en el trabajo. Los guiones del profesor Earle eran espectaculares. Uno veía un guión para montar un micro del profesor Earle y él dibujaba el trabajo en las palabras. Es decir, tú no necesitabas mucha creatividad porque en la palabra te dibujabas lo que ibas a colocar. Y creo que también eso era parte de su legado como periodista. Ahora, Gustavo, celebramos un día del periodismo, del periodista más en Venezuela, con tiempos muy cambiados. La revolución ha habido momentos, diversos momentos con el tema del periodismo, con el tema de la comunicación. ¿Qué nos deja el pasado y cuáles retos tiene el presente del periodismo en Venezuela? Temprano conversaba en LK, me hicieron una pregunta similar y conversaba que hay retos extraordinarios para quienes hacen la comunicación, desde los que vienen de la academia como periodistas hasta los que vienen como comunicadores populares, alternativos, porque la revolución bolivariana lo primero que hizo, hablando desde el pasado, lo primero que hizo fue quitarle el monopolio a tres, cuatro canales y entregárselo a la mayoría del pueblo que montó televisora, periódico. Eso nunca lo podemos olvidar. La madre de la comunicación alternativa y popular en este país se llama la revolución bolivariana. Y eso es muy importante tenerlo siempre presente. Ahora, ¿cómo adaptar todo ese compendio y todo ese bagaje de comunicación popular, alternativa y de periodismo plagado de figuras extraordinarias como la profesora Cristina, de Cire Santos Amaral, de Arle Herrera, de Jesús Romero Anselmi, que lo conocimos aquí en este canal, defendiendo las puertas de este canal, etc. Y un largo etc. Bueno, ahorita hay una gran velocidad en las formas de comunicar. Hay una importante crisis de fuentes, porque todo el mundo comunica a través de las redes sociales. Una importante crisis de fuentes. Entonces yo creo que la gran responsabilidad de quienes estudian periodismo y de quienes hacen comunicación es precisamente agarrándose de ese pasado de la verificación de fuentes, traerlo a la comunicación digital. La gran batalla que va a haber entre la comunicación digital y la comunicación histórica, la que se estudia en la academia o la que se hace desde la comunicación alternativa y popular, es la batalla por la verdad. Y la verdad se verifica a través de mecanismos permanentes de buscar la fuente, de chequear el origen de los contenidos, el origen de las informaciones, la recomendación que yo siempre doy, hay que usar las redes digitales. Estamos usando las redes digitales permanentemente, no solo para comunicar, sino para la vida. Esa tecnología llegó para la vida, para nuestra economía, para nuestras cuentas bancarias, para todo, para todo, hasta para curar personas. Ya hay satélites, entonces tú te comunicas y te curan a distancia y un médico te atiende por videollamada. La comunicación digital se quedó para la vida. Ahora, ¿cómo hacemos los que hacemos comunicación para batallar por la verdad en el medio de una barabunda comunicacional tremenda? Entonces, esa es la gran batalla que tenemos que dar usando esas herramientas, pero con una profunda ética, que es lo que nos deja el profesor Ead. El Día del Periodista se celebra, o lo conmemoramos por el nacimiento del Correo Lorinoco, la artillería del pensamiento para la época de Libertad Azul en Bolívar. A ti te ha tocado el reto de estar al frente del Semanario 4F, que se convierte en otra artillería del pensamiento para el presente, para el día a día. Coméntanos ese reto, lo que ha sido estar al frente del Semanario 4F. Bueno, 4F de verdad que ha sido todo un reto, porque además nace como un periódico impreso en el medio del mundo transformándose hacia la comunicación digital, ¿no? Y además tiene otra característica, que el periodismo y la comunicación en la actualidad es el del diarismo, y ya no es ni siquiera el diarismo, sino el segundismo, valga la palabra. O sea, es segundo tras segundo cambiante la información. Entonces, un medio que se dedique al análisis y a la opinión es todo un reto viralizarlo. Es todo un reto viralizarlo, porque tú te estás deteniendo un momento y te estás diciendo, eh, pues ya, ok, cada cinco minutos está pasando algo, allá te mordió un perro, aquí se cayó un derrumbe, llegó un terremoto, tenemos un millón de informaciones. Pero hay que detenerse un momento para analizar el contexto. Informar. Para analizar el contexto y a eso se ha dedicado el periódico 4F en estos casi ocho años, ya va para ocho años el periódico 4F, y todo su equipo ha hecho un esfuerzo importante por meterse en el mundo digital, conseguir formatos que sean digeribles, para que, bueno, la gente se enganche con la opinión y el análisis, y pueda hacer una reflexión un poco más profunda en el medio de la barabunda comunicacional que significa en las redes sociales. Y hablando de evolución y hablando de lo que ha sido esa nueva tendencia del periodismo, en lo personal has asumido un espacio comunicacional digital en la plataforma YouTube, Conversadito, háblanos de Conversadito, ese reto comunicacional que ahora también pues llevas adelante. Bueno, entonces es que en la venezolanía, esa palabra es, al primero que se la escucha fue Aristóbulo. Al profe. Al profesor Aristóbulo. Otro grande también. La palabra que también era extraordinario comunicador como buen pedagogo. La primera vez que escuché esa palabra de Conversadito, se la escuché Aristóbulo, y era como para, bueno, vamos a hablar aquí rapidito. Concreto. Vamos a hablar concreto, en lo concreto. Luego se la escuché mucho al presidente Nicolás Maduro, y bueno, en el equipo de 4F nos sentamos, bueno, ¿qué hacemos para precisamente conseguir formatos? Que nos ayuden a que sea digerible el análisis y la opinión. Y bueno, nació Conversadito, pues, y Conversadito, un programa que se hace con un formato muy dinámico, con colores muy bonitos, con análisis sobre temas profundos, pero de manera muy rápida y sencilla, que le dejan como a la piquiña la gente de saber más sobre un tema determinado. Las ganas de formarse, que es lo más importante. O sea, nos queda un minuto para despedir. Unas palabras que tú le puedas dar a estos muchachos que se están formando hoy en día. ¿A quiénes? Ya nos hemos formado, pero que esta carrera no terminas nunca, nunca te la sabes toda, ni nunca lo terminaste de estudiar. Hay que ir, como tú lo dices, adaptando a actualizarse. ¿Qué decir a esos muchachos que se forman, a los periodistas que se están ejerciendo sobre los retos del periodismo en la actualidad? Yo voy a decir una frase del profesor Fernando Buenavate, que también es extraordinario comunicador. Yo creo que en estos tiempos hay dos cosas fundamentales que tenemos que hacer. Tenemos que irnos a donde esté el pueblo organizado. Y estos nuevos formatos a imbricarlos en el pueblo organizado. Que es la principal red social que existe en nuestro pueblo organizado. Donde están los trabajadores, donde están las mujeres, donde están los estudiantes, donde están las... cualquier expresión organizada. Eso hay que comunicarlo. Y lo que dice el profesor Fernando Buenavate, que era lo que te quería decir, es que la estética, que la ética sea la estética del futuro. ¿Este frase? Que la ética sea la estética del futuro. Tomemos eso como un referente importante para las nuevas generaciones que tienen que comunicarlo. Bueno, Gustavo, agradecidos por tu visita el día de hoy. Y esperemos que Conversadito sea la plataforma para que otros... No se lo pierdan. ...se animen, por supuesto. El canal de YouTube 4F. El canal de 4F. Conversadito con Gustavo Villa. Con un equipo me dice que eran tres personas. Sí, tres personas. Tres personas, dos teléfonos, un estabilizador y una balita. Y ahí sale el programa. Parte de lo que ha evolucionado la comunicación hoy en día es cómo también se han reducido lo que es los equipos, el despliegue y todo eso para hacer formatos digeribles para un público que quiera formarse y buscar más información de la que tiene ahí en el diario 4F. Tienen que ver, perdón, en el semanario 4F. Tienen que formarse, revisar. Siempre el presidente los publica, siempre... Creo que el principio, el impulsor... El pregonero 1. Exacto. El pregonero 1 del 4F es el presidente de la República porque cada publicación es el primero que la cuelga ahí en las redes sociales para compartirlo. Y bueno, parte de lo que es la formación, de lo que es el periodismo en Venezuela y importante es lo que decía Gustavo, el comunicador popular, la gente que está en los medios alternativos que también se ha sumado de una forma extraordinaria a esta tarea de comunicar, de formar, de informar, pero sobre todo defender este terruño que nos pertenece a todas y todos, que creo que es lo más importante. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre agradecido por tu visita, Gustavo. Nosotros vamos a hacer una pausa. En la próxima parte, Clara Vega se trasladó a otro espacio de Venezolana de Televisión donde están unos compañeros que también forman parte de esta batalla comunicacional importante que se desarrolla hoy en día en Venezuela. Vamos a una pausa. En la próxima parte, Clara Vega les comentará más del Día del Periodismo en Venezolana de Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!